A través de un comunicado, el Ejército Nacional hizo saber que en la pasada noche del sábado 31 de octubre se produjo el deceso del sargento Clavio Joan Mota Ramírez, perteneciente al Regimiento Patria de Caballería Blindado Nº 8. El mencionado suboficial regresó el 10 de octubre de la República Democrática del Congo, había cumplido su cuarentena y se encontraba en la ciudad de Melo, desde donde fue derivado el CTI del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en Montevideo. Su fallecimiento se produce por un shock séptico refractario a causa de una malaria grave. El Ejército Nacional y el comunicado lamentan profundamente esta pérdida de quien estuvo 26 años en nuestra institución.